Un autódromo arconiano Un saludo en todo el corazón Si veis como la gente está contagiada con las canciones de Ricardo de Jona Yo creo que la gente está bien enamorada ¿Dónde están los enamorados? En la parte final Es Ricardo de Jona Yo me llamo Maestro de la carpeta bis Carpeta bis